A esta hora rescatándose en directo, ¿no? Cuéntanos. ¿Sara? Pues así es, estamos en la AP36. Está iniciándose hoy el rescate del gobierno a esta autopista de peaje que hasta la fecha pues era privada. A partir de ahora es pública. Vemos que es una autopista que la verdad es que no es que tenga demasiado tránsito. Ha sido rescatada por 5.500 millones de euros. Todavía se mezclan la cartelería y las pelatinas de la empresa concesionaria anterior, Cintra, una empresa que dio a la quiebra y que ha sido rescatada ahora mismo por el Estado, por la empresa estatal Seid. Vemos esta cartelería nueva y muy limpia que ha sido recién puesta. De hecho, nos hemos fijado en que la silicona todavía no está ni seca porque la deben haber puesto hace escasas horas. A pesar de ser una autopista privada del Estado, la gente va a tener que seguir pagando, como no, el peaje.